Una preocupación de manera generalizada a los fiscales, me han hablado y me han comentado acerca de los distintos casos que se están procesando y hay una percepción de que necesitamos jueces que no resuelvan en base a presiones. De las 24.133 detenciones que autoridades de seguridad reportan de enero al 31 de agosto de este año, solo 13.985 fueron condenados. El jefe fiscal Raúl Melara sostiene que el sistema judicial sufre presiones externas. Esto dificulta el trabajo que realizan los aplicadores de ley. Mire, estamos hablando de presiones de todo tipo. Hay presiones también de parte de imputados, de sus abogados, presiones mediáticas que se están llevando a cabo, no solo de manera mediática, sino que también que se están viendo en los resultados de los procesos. Y es por eso importante hacer el énfasis. El país necesita de jueces valientes que apliquen la ley conforme a derecho. El sistema judicial parece mantener una carrera contra el reloj. Las detenciones masivas dificultan el cumplimiento de plazos. Solo durante este año más de 932 reos recuperaron su libertad, tras pasar más del tiempo estipulado en detención sin ir a juicio. Los diputados de la Asamblea Legislativa no se atreven a cantar victoria, si bien reconocen el trabajo que se realiza, aseguran que los resultados se reflejarán a cabalidad si se logra mantener la baja en los hechos delictivos. Bueno, hay una mora judicial elevada, arriba de los 50.000 casos, no solo de esta fiscalía, sino lo que se viene arrastrando. Ahí es fácil decirlo porque en el término de inquirir o en la judicialización del caso, pues simplemente quedan libres, aunque sean culpables, porque es parte de lo que la ley misma dice. Pero hay otros casos donde los detenidos están siendo juzgados, ha pasado los dos años que manda la ley y todavía los casos siguen esperando que San Juan baje el dedo, algo que en materia de derechos humanos debe ser también respetado por principio a la persona. Nosotros tenemos que valorar y evaluar todas las consecuencias que se han tenido, porque si existen una determinada cantidad de personas que han sido detenidas, pero estas van a salir libres, no estamos en una sintonía de que sea eficaz un plan de este tipo, porque todos serán medidas mediáticas, pero no serán medidas eficaces para poder combatir efectivamente el delito. El gobierno tiene intervenido 16 municipios en el plan del control territorial y los homicidios han disminuido en los 262 municipios, quiere decir que hay algo que no hemos logrado ubicar de la baja de los homicidios, porque están intervenidos 16 municipios. Crear una ley de registro criminal podría colaborar a solventar la problemática, aunque no ahondaron al respecto, confirmaron que el tema se mantiene en estudio. Además, ven urgente dotar de dientes a la Fiscalía General de la República.